Frente a frente, la decana de América y la UPC Transmisión a la señal de frase corta, aquí Dávalos, vamos a ver la UPC que viste de gris Arreca el partido señoras y señores, una tremenda portera No me dejan comentar, pero interesante lo que... Cuidado, ahora si, ya ya Quiere, es el mejor momento de la UPC, aquí presionando Aguayo, sale Rosa Soto Quería combinar con Romina Susunaga, Briseño Roba, Aguayo, atención, se viene la UPC, aquí está Complemente señor Ahora si, ahora si, no, interesante lo de UPC, en tres jugadas, en un minuto casi Mete su bola, ha habido un milagro debajo del arco ese, de las Amarcos Se batía, pidieron tiempo muerto, han pedido tiempo muerto señoras y señores, en lo que era o no Todavía no, juegue nomás, entonces va a sacar Sofía Aguayo, aquí está Sofi, la arequipeña Exmelgar, juega Aguayo para Olenca Gutiérrez, otra vez para Sofi Gutiérrez, hace la cortina Briseño le va a pegar, no, devuelve el favor a Sofía Aguayo, otra vez Briseño Se viene la UPC, landeo Gol Gol De la UPC Grítalo si eres señores, hincha de la UPC Gózalo y celébralo, landeo, landeo Camiseta número 5, le metió un fierrazo Nada pudo hacer Rosario Yaya, 1 para la UPC, 0 para la San Marcos Comina la UPC, aquí va teniendo Gutiérrez Un saludo para toda la gente que se va conectando Se viene Briseño, atención Aguayo, está Aguayo, viene Sola por el otro sector Enorme, tremendo, está Aguayo Gol Azo Apareció Briseño, señoras y señores Después del esfuerzo de Rosario Yaya y de la defensa Le quedó limpia y justita a Briseño que la pinchó y lentamente entró a esa pelota 2 para la UPC, 0 para la San Marcos Te comentaba que la presión de la UPC era muy alta, que no dejaba salir a la San Marcos Y la presión alta le costó ese gol Y ese gol ya está, empieza a asegurar el boleto a la gran final, Franklin Y qué final se está pintando, señores, todavía tenemos tiempo Vamos, apenas 6 minutos 6 minutos en la parte complementaria Tiene que haber una respuesta inmediata de la decana de América, da San Marcos Rosa, aquí está Soto, siempre Soto Rosa Soto conduce, aquí se apoya con Vargas que le va a pegar Dávalos, impactaba en Dávalos ese balón Y ha cambiado, mira, otro plantel, ahora la UPC Ya no están las que iniciaron hace rato el segundo tiempo Se viene Alvarado, ingresó Dávalos, Araceli Mota Cuidado, está Alvarado Saavedra, daba rebote Y Pinedo, la banda lateral Se viene otra vez, me parece que debería aprovechar estas variantes Cuidado, aquí recupera Pinedo, se viene Dávalos ¿Podría decir que este es el equipo B de la UPC, Aldair? Sí, ¿no? Porque interesante la estrategia de cambiar a 4 de tu equipo Prácticamente a todo el equipo Cada 6, 7 minutos Aquí va recuperando Rosa Soto Ahí está la gente, reacciona Diego Eseger Gol, lo celebra Se armó, se armó, nos decía Yori Álvaro Villafuerte, Briseño Corazón Aquí Romina Susunaga Que volvió también La Pisa Sigue conduciendo Romina No marcan ahí Soto Se viene Soto Quería conectar Excelente la lectura de Araceli Mota Que le quedó largo Este equipito es más flojo, eh El equipo B Aquí Vargas Sigue Vargas Había falta Que dice el profe Juegue nomás La encuentra Alvarado Alvarado para Romina Susunaga Se viene Susunaga Sigue Susunaga Atención que está Quería sacar el centro para Rosa Soto Que está muy bien custodiada con Pinedo Se viene ahora Yamile Oera Olano Intentaba Se para ahí Precisamente Cuidado Le piden ahí A Pinedo Que no se vaya La pelota ¿Dónde está? Va a sacar Susunaga El árbitro llama la atención a la banca Pide distancia el de ir El entrenador de Orpesta Está como loco Como loco Está ganando dos euros Pero está como loco Sí, señor Sabe que es un partido de alto voltaje Aquí Y no está la entrenadora Recordemos que fue expulsada En el partido contra la Universidad Nacional de San Agustín Aquí se viene con todo cuidado Era Maite Olano Intentaba progresar la número 7 Va a sacar Rosario Yaya Buena portera Nada que hacer en los dos goles Controla muy bien Qué control Qué calidad de Rosa Soto Pero ahí En el pase Terminó errando Va a sacar por este sector Pinedo 10 minutos 10 minutos, señores De la parte complementaria Le queda prácticamente 15 minutos A la San Marcos Y lo quiere empatar Quiere forzar No hay nada No hay nada A Dávalos le reclama al Profe También van a entrar aquí Es balón para el UPC Juega para Yamiledo Olano Olano Mete el centro Buscando a Dávalos Impactaba en Vargas Encuentra Rosa Soto Rosa Soto Que es una de las que no ha descansado Que está dándolo todo Está jugando aquí Se viene Alvarado Pasa Alvarado Va Se viene Alvarado Quería buscar a Romina Qué buena Estaba La remetida Con fuerza Alvarado Aquí la recupera Ese remate Se fue para arriba Y ahora Se va a venir el equipo A Te cuento Aldair No, muy floquito esto El equipo B De López Es muy, muy floquito Pero ahora viene a Si empieza a liquidar el partido ¿No? Este equipo A Aquí Briseño abriendo pelota Para Golén Nunca Gutiérrez Ya la encontró A Sofía Guayo Que soporta la marca de Vargas Muy bien Vargas Esperaba Dávalos en el área Que estaba sola Pelotita para el elenco Gris Para la UPC Aquí va tocando Va a sacar Primeramente Entonces Briseño Retrocede Hasta Keila Landeo Aquí está Keila Pisa la pelota La esconde Keila Mal Mal pase Y ahora Vamos a ver la respuesta De la San Marcos Romina La sorprendieron La agarraban de espalda Ahí a Rosa Soto Y aquí hay falta Hay falta señores Alvarado Alvarado Entonces se incomoda Y la presión Empieza a caer La San Marcos Quedan 15 Exactamente 15 más Y la presión Cae la San Marcos Y tiene que empezar A adelantar líneas Y no le va a costar el partido Cuando veo Desde acá Es Elizardo Aprovechando Tomándose fotos Con las de la Richie Ese muchacho No pierde el tiempo Viene Briseño Aquí Gutiérrez Se viene el remate Le daba en la cara No hay nada Jueguero más Alvarado Cuidado Queda corta Va a ir Briseño Terminaba echando la pelota ¿Para quién es? Para López Sí Aquí está Mal saque La pelota se movía Ahora Es balón Para el cuadro Mira Elizardo Mira ese muchacho Mira Aquí va jugando Susunaga Para Vargas Con razón No quería narrar Se viene Lenca Gutiérrez Aquí Briseño Atención Se viene la UPC Recupera Susunaga Se viene la respuesta Ataca en tres Defiende uno Ataca en tres Robina No Ahora se viene Aguayo Frente a Vargas Aguayo 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 El rebote Enorme Enorme Y lo digo con mayúsculas Lo de Rosario Yaya Que está salvando Por ella Por ella Esto sigue Dos a cero A favor de la UPC Aguánteme Aldair Que se viene el centro Coméntelo Aldair Que arquera Rosa Soto Aquí está Soto Al arco Romina Susunaga Le va a pegar Queda el balón vivo Otra vez Soto Excelente Soto Y el árbitro Dice que no hay tiempo Para más Señoras y señores Ha terminado El partido Y así lo celebran Así lo celebran Las finalistas UPC Pasa a la gran final De la categoría Futsal Damas Aquí en la Universiada Arequipa 2024 Señoras y señores Ha ganado Dos a cero A la decana de América